Bien, nos encontramos en la Asociación de Asentamiento Humano, Ollanta Humana. El día de hoy se está cumpliendo un aniversario más. Vamos a comenzar con el presidente Víctor Ucciar. Buenas tardes, señor presidente. ¿Se está llevando a cabo el aniversario del asentamiento humano? Sí, efectivamente, señorita. Hoy día primero de julio estamos celebrando nuestro maravilloso aniversario. Un día como hoy, se tomó posición de este premio que está abandonado por muchos años. Justamente se está observando un año más de 20 de final, o sea, el asentamiento humano, Ollanta Humana. ¿Qué actividades se están realizando? Bueno, en este momento tenemos un campeonato de fulguito que se está desarrollando, donde están participando toda la población, niños primeramente, en esta oportunidad. Están haciendo las madres de familia un campeonato de fulguito. Posteriormente van a ser los padres de familia. ¿Ha hecho la invitación a algunas autoridades? Bueno, no por ser un día de manera particular, sino de manera improvisada, porque por el momento, pensaba ser un fin de semana, pero a motivo de que las elecciones avecinas no se han suspendido. ¿Con respecto al terreno, en qué situación va? Bueno, con respecto al terreno, la propiedad todavía se encuentra en litigio, está judicializada. Se viene mencionando en el Poder Judicial de ICA una prescripción agitiva de dominio. Y justamente ya estamos a puerta de una sentencia de que el Quaycar, en el tercer juicio de ICA, esperemos que esta sentencia sea favorable en nombre de nuestra denuncia, para que todos podamos tener una vivienda digna aquí en este periodo tan abandonado. Que no tenía, pues, de nada. ¿Alrededor de cuántas familias están habitando este asentamiento humano? 400 de las familias que estamos habitando, desde que se tomó posición en el año 2007. ¿De ser favorable la sentencia, ustedes, favorable o desfavorable, ustedes van a seguir apelando? De alguna manera, si la sentencia es desfavorable, las partes vamos a seguir en ese proceso, hasta que incuminen en Lima, en la Suprema, va a tener ya alguna de las dos partes. Vemos que el asentamiento humano allá en Tumala ya cuenta con el servicio de agua y energía eléctrica. ¿Cómo están haciendo el servicio del agua? El servicio del agua, lo tenemos a través de MAPICA, lo tenemos a través de piletas públicas todavía. Y en cuanto al servicio de la energía eléctrica, también ya tenemos el servicio de la electrificación. Desde el año 2015, desde el año de noviembre, tenemos el servicio de energía eléctrica. Años anteriores no teníamos el servicio, hoy en día sí ya contamos. Este servicio que nos está mejorando aquí la calidad de vida a toda la población. Muy bien, señor Víctor, su mensaje a la población de ICA, específicamente a los del asentamiento humano allá en Tumala, o a lo más que desea agregar. Bien, solamente para finalizar, agradecerle a usted por la oportunidad que nos da, para hacer llegar el saludo a toda la población allá de Tumala, y darle la tranquilidad que la Junta Directiva viene trabajando en favor de toda la población de este asentamiento humano allá en Tumala. Gracias.